Nos cuenta que la isla Candía se incendió como las demás islas de Paraná. Los principales afectados por estas quemas son los animales. Principalmente ahora los peces. Imagino que pueden estar afectados cocodrilos, granas, insectos y más. Un humeral es una zona que se inunda para siempre o temporalmente. También es un reservario de agua dulce con mucha biodiversidad. Y también es una fuente con alimentos esenciales como pescado, arroz y otros. Realizan actividades arropecuarias usando tierra para los cultivos y para la ganadería. Se queman estos lugares para hacer actividades como arropecuarias y favorecerse ellos económicamente. Las islas y costas de nuestra provincia se están quemando. Si pude verlo y sentirlo en la ropa que colgamos.